En días pasados dimos a conocer la denuncia de un joven quien aparentemente fue víctima de escopolamina en un trabajo coordinado entre el afectado de agentes de la judicial. Lograron detener a dos implicados en los hechos cuya motivación fue el robo. Veamos. Nuevamente las redes sociales se convierten en aliados incondicionales de personas que buscan réditos y aprovechar de la confianza de quienes están al otro lado del celular, tablet o computadora. Algo así fue la historia en la que se vio envuelta David de 28 años de edad quien invitó a un perfecto desconocido a su departamento, pero amigo al mismo tiempo, porque interactuaban casi a diario. Fue un caso en tendencias en redes sociales en donde un ciudadano manifestó que había sido objeto de escopolamina. Al interior del departamento no podía faltar unas cervezas y el desconocido como que tenía todo planificado. En un descuido puso alguna sustancia en la bebida. El anfitrión se quedó dormido y el supuesto amigo empacó lo que más pudo. Gracias a las cámaras de seguridad del edificio se ve que baja, pasa por el parqueadero y se va con la bicicleta y una mochila en la espalda. Me robaron mi bicicleta que me compré hace un mes. En fin, ya ni siquiera quiero seguirme acordando. El afectado logró encontrar una oferta en Facebook. Vendían de oportunidad algunos artículos similares a los que le robaron. Armó la cita, pero antes advirtió a la policía y en un trabajo coordinado todos llegaron al punto y una mujer cargaba la consola de Nintendo que le robaron. La víctima reconoce plenamente a este ciudadano. Al verse encerrada cooperó, citó al amigo que visitó el departamento, le pidió un artículo que también se llevó. Este llegó y cayó con la evidencia y fue reconocido por el afectado. Las dos personas están detenidas por el presunto delito de hurto. Por presunto delito de roba a domicilios bajo la modalidad de aturdimiento de sustancias sujetas a fiscalización. Aquí una simple recomendación. Tenga cuidado a quien invita a su casa. No todos tienen buenos sentimientos. Un rato de diversión puede terminar en aprietos económicos e interrogantes de no saber qué pasó. En Quito informó Iván Casamén.